Buenas tardes y un saludo a todos los que vean este vídeo que estamos grabando en este momento. Con este vídeo podemos decir que finalizamos este curso. Este curso para el blog ha sido corto ya que no iniciamos el blog a principio de curso, sino que llegamos a mitad de curso. Y bien, quería agradecer, tener un gesto de gratitud para todas aquellas personas que han entrado en el blog y han visto algún vídeo o algún artículo o han hecho algún comentario o han participado de alguna manera. Mi gratitud a todos ellos. Una vez más decirle que queremos, cuando digo queremos lo digo porque este blog lo mantiene un compañero que está aquí, José Luis, y entonces queremos, hablo en nombre de los dos, que ustedes participen y hemos hecho ahora un último apartado que hemos llamado Agencia de Ideas. Ese apartado es para que los que quieran ustedes, los que quieran, puedan aportar ideas que a su vez pueden ayudar a otras personas que entren en el blog. Ideas pueden ser en relación a problemas relacionados con la crisis. Hay personas que tienen ideas y que a lo mejor no tienen un canal para exponerlas. Bueno, pueden exponerlas aquí en este blog. El blog se le brinda a todos para todas estas cosas. Ideas que pueden ayudar a la gente sobre trabajo, sobre qué hacer con esta crisis, sobre qué hacer en la familia, con el trabajo, también con los problemas personales que esta crisis crea en cada uno de nosotros, etc. Pueden utilizar esa agencia de ideas para exponer, como digo, sus propuestas y sus iniciativas. Y bien, quizá ahora durante este mes de agosto nuestra actividad en el blog sea menor, queremos también descansar unos días, pero estamos, tanto José Luis como yo, estamos pensando, estamos revisando, estamos haciendo una crítica de lo que hemos hecho hasta ahora para revisar y para también tener un periodo de reflexión y iniciar un nuevo curso con, digamos, un nuevo ímpeto, nuevos objetivos, también, digamos, nuevos formatos que estén hechos pensando en aquellas personas que van a ver el blog, que van así como si pudiéramos entrar dentro de ustedes para captar sus ideas, captar sus inquietudes, captar sus interrogantes y poder justamente hacer aquello que les pueda interesar. En este nuevo curso, a partir de septiembre, vamos a intentar afinar mucho la puntería en este sentido. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas positivas, evidentemente, pero también hay cosas que son mejorables y en este sentido vamos a trabajar, José Luis y yo, para mejorarlas de una forma notoria a partir del próximo curso. Bien, hoy les voy a hablar también del deseo y la realidad. Lo hemos titulado Aprendiendo a ser humanos, esta sería la segunda parte y voy a hacer, voy a exponer algunas ideas que ya fueron expuestas en la primera, pero creo que hoy podré matizar algunas cosas. Bueno, yo empezaría haciéndoles una pregunta. Fíjese, ¿qué hubiera sido de este día, de hoy jueves, si desde que ustedes han puesto en pie desde la mañana hasta hora, hubieran hecho solamente su deseo? ¿Y qué han hecho en realidad? Hago esta pregunta para que cada uno de vosotros piense lo diferente que habría sido este día si hubiera podido hacer sus deseo hacer sus deseos y lo que ha hecho porque ha tenido que sumergirse, que meterse, que introducirse en la realidad de esta sociedad y en la realidad de este mundo, con todas las connotaciones que eso tiene desde la calle donde uno no vive, desde el piso en la casa donde uno vive, desde el trabajo que uno tiene o el trabajo que ha perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da una idea clara de la diferencia tan grande que hay entre el deseo y la realidad. Cuando hablamos de realidad, claro, hacemos esta diferencia porque normalmente cuando utilizamos la palabra realidad nos referimos a la realidad objetiva, nos referimos a la realidad externa, pero el deseo también es una realidad, los sentimientos también es una realidad, es decir, el mundo de la subjetividad, de la representación mentales, de los deseos, de las inquietudes, de los afectos, es también realidad, lo que pasa es una realidad psíquica, pero una realidad psíquica muy importante que condiciona y encauza toda nuestra vida. Por tanto, aunque utilizamos el concepto de realidad referido más a esa realidad objetiva, la realidad es una realidad compleja y de muy diversos niveles y muy amplia. Bien, decía en el vídeo anterior que el deseo debe ser subordinado al principio de realidad. Esto merece la pena volver a decirlo y volver a explicarlo porque alguno dirá, alguno pensará, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir que la realidad no solamente es un obstáculo para realizar nuestros deseos, no, es verdad que la realidad frustra muchas veces nuestros deseos y no nos permite hacer lo que queremos, claro que sí, claro que sí, eso es una verdad incontestable, pero también es verdad que la realidad nos ayuda a realizar nuestros deseos, podemos pensar en, por ejemplo, un deseo sexual, por ejemplo, la realidad, esa persona que buscamos para tener sexualidad con ella, sea un hombre, sea una mujer, está ahí, está en algún lugar y nosotros necesitamos encontrarla para poder tener esa relación con esa persona, es decir, entonces vemos que el que esa mujer, ese hombre, ese hombre esté ahí, evidentemente es una cosa buena para poder, es una posibilidad para realizar nuestro deseo, por tanto, la realidad, la realidad no solamente es un obstáculo para realizar nuestros deseos, yo diría que más que un obstáculo, que lo es muchas veces, es un límite, muchas veces, nos limita, nos pone límites, pero también nos ayuda a realizar nuestros deseos. Bien, entonces, como digo, lo primario, el deseo, debe subordinarse a la realidad, ¿por qué? Porque si uno quiere realizar sus deseos fuera de la realidad, lo primero está fuera de las reglas de juego, imaginen ustedes un partido de fútbol, ahora que ha pasado hace poco el campeonato de Europa, imaginen ustedes que un jugador de los dos equipos quisiera jugar ese partido sin atenerse a las reglas de juego, es decir, que dijera, no, esto no es falta, esto no es fuera de juego, esto no es penalti, yo puedo darle un puntapié a este cuando me da la gana, etcétera, etcétera. Ustedes se imaginan, esa persona no podría jugar ese partido, sería inmediatamente rechazado, no solo por el árbitro, sino incluso por sus propios compañeros y por todo el público que llena el estadio. Luego, entonces, para poder realmente realizar esos deseos, tenemos que subordinarlos a la realidad, y entonces la realidad facilita la posibilidad de satisfacer esos deseos. Por tanto, no debemos ver la realidad como una cosa fundamentalmente frustrante, sino como una cosa fundamentalmente que nos ayuda. Bien, este es un punto que quería de nuevo subrayar hoy. Quisiera también hoy hacer una diferencia, diferenciar tres cosas, que Lacan, por si alguno no lo conoce, ha sido, era, ya murió, es un psicoanalista del siglo XX, un psicoanalista francés, de mucho prestigio a nivel mundial, y también de mucho prestigio no solamente en el mundo del psicoanálisis, sino en el mundo, digamos, de las ciencias humanas, la antropología en general. Bueno, pues Lacan hacía una diferencia de tres conceptos que a mí me gustan mucho. El concepto de deseo, el concepto de necesidad y el concepto de demanda. Bien, empezaré por el concepto de necesidad. Lo digo porque esta diferencia puede aclararles, puede aclarar a algunos de ustedes, a algunos de vosotros, algunas ideas. El concepto de necesidad, decía Lacan, y yo estoy de acuerdo con esta triple diferencia que hace Lacan, estoy muy de acuerdo, el concepto de necesidad, decía Lacan, que se satisface con un objeto concreto. Por ejemplo, tú tienes hambre, te comes una buena comida, y esa comida, por ejemplo, aquí en Valencia, ustedes saben, casi todo el mundo sabe que en Valencia tiene mucha fama por la paella. La paella es un plato muy típico de la comunidad valenciana, bueno, que yo les invito a que vengan por acá y a comer una buena paella en un restaurante de Valencia. En la fiesta de falla, como ustedes saben, son, saben que el día más soleno es el 19 de marzo. Bueno, pues este 19 de marzo próximo les invito a que vengan a Valencia y coman una paella en un bar o en un restaurante de Valencia y verán ustedes cosas ricas. Bueno, con un buen vino es un plato exquisito. Pues, bueno, pues si uno tiene hambre, come un buen plato de paella, un buen vaso de vino, una buena cerveza, y su hambre queda satisfecha. Esa es la necesidad. La necesidad queda satisfecha con un objeto concreto. El deseo. El deseo no queda satisfecho con un objeto concreto. El deseo es como un caballo salvaje. El deseo es como un río que baja de la montaña saltando y salpicando y recorriendo y brincando y saltando como un niño de cinco años. El deseo es como un potro que lo dejas y empieza a dar saltos y si te pones encima te tira al suelo en un segundo. Una anécdota. Mi padre, que tenía una pequeña granja cuando yo era niño, tenía algunos animales, y había un borrico, un borrico que era muy pequeñito, y yo me subía de niño. Pero el borrico un día me subí y empezó a batallar, me tiró, me di contra un poste, contra un poste, y me rompí tres dientes. Tres dientes. O sea que aquello era, el borrico era el, podemos decir, el símbolo del deseo salvaje, ¿no? Aquel borrico que era muy jovencito y era todavía casi un, no sé, no sé cómo se llamaría un borrico pequeño. Seguramente tiene un nombre, pero ahí bueno caigo en la cuenta. Bien, esto es el deseo. El deseo no se satisface con un objeto concreto. El deseo quiere, el deseo siempre quiere, siempre desea, es inabarcable, es ilimitado, es casi infinito. En psicoanálisis el deseo, el deseo lo conceptualizamos como, que es como la rememoración de, como, de recuerdos que hemos satisfecho de una determinada manera, que han quedado en nuestro inconsciente, y que luego se convierten en modelo para la satisfacción de nuestros deseos a lo largo de nuestra vida. Hay ahí como una especie de modelo infantil que ha quedado archivado en nuestra memoria inconsciente y que luego se convierte en modelo para satisfacer nuestros deseos. Por ejemplo, un niño, un niño, tiene experiencias de placer. Las experiencias de placer son debidas a que dentro de él se activa, por ejemplo, hay una activación, hay una activación bioquímica o hay una activación psicológica, y entonces eso le lleva a reclamar, a pedir, a través del movimiento, a través de su movimiento psicomotriz, el niño está nervioso, está inquieto, a través del llanto, a través incluso de otras formas, pide que su deseo sea, necesita un objeto para satisfacerse, normalmente la madre o un miembro de la familia. Entonces, esas experiencias de satisfacción del deseo se convierten, son archivadas en el inconsciente y se convierten en un modelo para rememorar, para activar nuestros deseos, nuestros deseos en el futuro. O sea, entonces digamos que hay ahí experiencias de placer, pero ese placer implica también para un niño experiencias afectivas, experiencias de comunicación, experiencias de encuentro, también hay experiencias de frustración, que también se convierten en modelos para luego tener, evitar, evitar reproducir ese tipo de relaciones. Ese tipo de relaciones que sabemos que dentro de ese esquema y de ese modelo nos van a llevar a una frustración. Frustración. Intentamos repetir las experiencias de satisfacción, pero no las experiencias de frustración. Bien, en relación a esto, quisiera también decir otro punto, que podemos preguntarnos, ¿cómo se debe satisfacer un deseo? Imaginen ustedes, imaginen ustedes, siguen hablando de un niño o de una niña, imaginen ustedes una madre que satisface siempre el deseo de su hijo. Bien, ¿qué pasa ahí? Yo he tenido algunos pacientes que han tenido una madre así. Estoy pensando ahora en un paciente concreto, un señor que está en la cuarentena ahora, y este señor ha tenido una madre así. Voy a poner un ejemplo de cómo actúa su madre. Un ejemplo de ahora, no de entonces, de ahora, para que vean ustedes lo exagerada que se puede ser. Su madre, cuando va a salir de casa, se lo ha preparado todo, imagínese el desayuno, le prepara el desayuno, se lo prepara todo, todo está encima de la mesa, él no tiene que hacer nada. Pero es que cuando acaba de desayunar y el chico sale de la puerta, la madre se levanta, le abre la puerta, sale a su rellano, llama al ascensor, le abre la puerta del ascensor, cuando el chico va a entrar al ascensor, le da un beso, le dice adiós y se va. Fíjense ustedes que ese señor, todo lo que él tenía que hacer, todos los movimientos que tenía que hacer, se los ha hecho la madre. No ha tenido ni que abrir la puerta, ni que abrir la puerta del ascensor, ni que pulsar el botón para llamar al ascensor. ¿Qué pasa cuando todos los deseos son satisfechos? Lo que pasa es que no ha habido experiencias de frustración. ¿Y qué quiere decir que no ha habido experiencias de frustración? Quiere decir que si no han habido experiencias de frustración, uno no puede descubrir adecuadamente al otro, al objeto, a lo que no es uno. ¿Por qué? Cuando un niño, por ejemplo, imagínense un niño que tiene hambre y si la madre estuviera siempre poniéndole el pecho en la boca o el biberón en la boca, podríamos decir que el niño no descubriría, le costaría mucho descubrir que hay algo ahí fuera de él diferente a su propio deseo. Ahora bien, imagínense un niño que tiene hambre y de vez en cuando la madre está haciendo otra cosa, está atendiendo a otro hijo y el niño llora un rato o está sintiendo ese dolor de la frustración de no tener el alimento en el instante, pero fíjese que en ese momento el niño reproduce en su mente la idea de alguien que va a venir a darle ese alimento y justamente en ese tiempo, en ese intervalo, la mente del niño se activa para descubrir que aparte de su deseo hay otra realidad fuera, la realidad de su madre o la realidad de aquella persona que le va a satisfacer ese deseo. Puede ser darle de comer o puede ser otra cosa. Miren, un ejemplo, la madre de este señor del que les he hablado, ¿saben ustedes lo que hacía conmigo cuando yo tenía a su hijo como paciente? Venía a mi consulta. Bueno, primero lo hacía por teléfono, me llamaba casi a diario y me decía todo lo que tenía que hacer con su hijo. Tiene usted que decirle esto, reprochele esto, que no haga esto, que haga lo otro, tal, tal, tal. Y me decía toda una larga lista de cosas que yo tenía que hacer con su hijo. No contenta con eso, al poco tiempo venía a mi consulta y cuando yo estaba allí ocupado con alguien, llamaba al timbre sin pedirme horas, sin decir nada, ni llamar a por... Y claro, yo abría la puerta al principio pensando que podía ser otra persona y me encontraba que era la madre de este señor. Y me decía, mire usted, esto, lo otro, lo demás acá... Fíjese usted si esto fue una cosa tan reiterada que tuve que hacer lo siguiente. Me decía, mire usted, señora, no puede venir usted aquí, si quiere usted hablar conmigo, me pide una hora, quedamos un día y hablamos tranquilamente. Nada, no servía para nada, para nada. Seguía haciéndolo igual, igual... O sea, fíjese que hacía conmigo lo mismo que estaba haciendo con su hijo y que había hecho con su hijo a lo largo de su vida. Exactamente igual. Bueno, anulaba completamente mi personalidad. Era como si ella fuera la psicoterapeuta y yo tuviera que hacer todo lo que ella me decía, porque me traía una larga lista de cosas. A veces se notaba que las había pensado y que las había meditado, una de otra, otra, esto, esto, esto... Bueno, pues tuve que hacer lo siguiente. Un día le dije, señora, a partir de hoy no le abro la puerta jamás, ni contesto al teléfono jamás. Cuando vea que es usted la que me llama por teléfono o llama la puerta, no abrir la puerta y colgaré el teléfono. Solamente la voy a recibir de la forma siguiente, le dije. A través de su hijo me envía usted una carta cerrada, me solicita una hora, yo entonces le llamaré por teléfono a usted y quedaré con usted una hora concreta para hablar con usted de lo que tengamos que hablar. Y le dije, y además esa hora se la cobraré. Ahí se acabó la... Se acabó, se acabó todo. Tuve que llegar a ese extremo para hacerle ver a aquella mujer que no podía seguir así. Bueno, imagínense ustedes cómo estaba su hijo. ¿Qué trastorno tenía su hijo? Un trastorno psicótico. Gravísimo. Gravísimo. Era un chico que no había podido nunca sentir su personalidad. Hacer algo por sí mismo. Sentir su capacidad. Sentir su potencia. Sentir sus cualidades. Sentir el poder que cualquier niño tiene para hacer un montón de cosas. Porque su madre iba siempre delante haciéndoselo todo. Iba al médico. Su madre iba al médico con él, pero ya de 30 años o de 35, y le decía al médico, ah, mire, a mi hijo le pasa esto, le pasa... Y hasta le decía al médico lo que le tenía que atraclar. Los médicos, según me decía luego su hijo, claro, se enfadaban con ella porque esta señora hacía como conmigo. Le decía a los médicos lo que él tenía que hacer. Claro, los médicos se daban cuenta de la segunda y se enfadaban con ella. Bueno, pues fíjense ustedes el resultado de un tipo de comportamiento donde el deseo se satisfacía inmediatamente o casi inmediatamente y con muchísima frecuencia. Por tanto, es necesaria la frustración del deseo para descubrir que hay otra realidad diferente a nuestro deseo. si hubiera siempre satisfacción no descubriríamos al otro. Esto nos ocurre también de adultos. Imagínese usted que están ustedes hablando con un grupo de gente y hay gente que no piensa como usted y están hablando pues de lo que sea, puede ser hasta de una conversación trivial. Si quieren de fútbol o si quieren de moda o si quieren de un programa de televisión y a usted ese programa imagínese que le gusta mucho o no le gusta nada y lo dice. Pero hay otra persona que dice ah, pues a mí ese programa sí que me gusta mucho o no me gusta nada. Cuando otra persona tiene un criterio diferente al nuestro a través de eso estamos descubriendo que esa persona es diferente a nosotros. Que hay otra identidad en esa persona. Y eso nosotros deberíamos hombre, siempre y cuando haya una relación que pueda ser buena que pueda ser respetuosa deberíamos poder tolerarlo como bueno como una forma de ver la vida como un criterio diferente como un gusto diferente aunque a veces discrepemos y pensemos que esa persona no lleva razón. Pero bueno este sería un ejemplo también de la frustración del deseo que nos permite descubrir la realidad diferente a la nuestra. Bien me he quedado me he quedado hablando de esta diferencia entre necesidad deseo y demanda era el tercer punto la demanda la demanda la demanda Lacan dice se refiere a la demanda de amor la demanda que tenemos que hacemos del amor del otro que no es ni la satisfacción que se satisface con un objeto concreto ni el deseo que es normalmente la repetición de un modelo de satisfacción que hemos tenido fundamentalmente en nuestra infancia y que se reactiva desde esas huellas que han quedado archivadas en la memoria y se reactiva y nos sirve como modelo para digamos la realización o la activación de los deseos cuando somos ya mayores. bien esto era el primer punto que quería comentar quería también decir que el deseo humano es algo muy complejo fíjense ustedes que el mundo humano el mundo de la especie humana es un mundo simbónico todo lo que yo les estoy hablando ahora son símbolos yo estoy diciendo una serie de palabras las palabras son sonidos las palabras podemos escribirlas pero ustedes las palabras que yo estoy diciendo seguro que en su mente evocan sentimientos evocan representaciones evocan recuerdos evocan evocan un montón de cosas por tanto el mundo humano es un mundo simbólico es un mundo complejo no es un mundo concreto distingámoslo del animal imagínense ustedes imagínense ustedes un animal pongamos un león que bueno se activa en él a través de una serie de procesos bioquímicos lo que llamamos el hambre esos procesos bioquímicos hacen que el león se ponga en alerta e inicie un proceso para buscar una presa puede ser normalmente una gacela o un un ñus o algún animal de estos y activa una serie de estrategias de caza que él tiene normalmente en grupo los leones normalmente cazan mucho más en grupo que individualmente y intentan cazar ese animal lo comen su deseo queda satisfecho su necesidad mejor dicho queda satisfecha su necesidad no su deseo queda satisfecha hasta que pasa un tiempo y de nuevo hay una reactivación de esos procesos bioquímicos y empieza a traer el proceso a iniciarse el ser humano mucho más complejo que eso mucho más complejo porque lo primero porque nuestro nuestra necesidad muchas veces está también unida al deseo o sea la necesidad muchas veces no va sola sino que va unida a otras cosas que también se activan en nosotros junto con la necesidad podemos poner un ejemplo similar al del león podemos podemos tener necesidad de una comida pero quizás queremos sentirnos acompañados tener un buen diálogo tener una buena conversación en un buen ambiente con un grupo de personas con las que estemos a gusto vean ustedes como las cosas se complican mucho en el ser humano por tanto aquí vemos claramente como no es lo mismo no es lo mismo en el animal como satisfacen la necesidad y en el ser humano porque en el ser humano la necesidad y el deseo muchas veces están como juntos están digamos integrados integrados en este sentido en este sentido una de las cosas que a mí me ha ayudado más a entender a entender el ser humano en su aspecto evolutivo es que el momento cuando el ser humano en su evolución cuando ya el ser humano digamos tiene una un cerebro suminemente desarrollado como para tener pensamientos para tener una serie de conexiones neuronales de sinapsis que producen pensamientos que puede tener vida intelectual el ser humano el ser humano a partir de ahí a partir de ahí puede realmente inhibir inhibir sus deseos inhibir su necesidad para a partir de esa inhibición procesar tener una serie de pensamientos que hacen que su deseo no se tenga que ejecutar o que su necesidad no se tenga que ejecutar como la del león sino que él puede decir bueno tengo necesidad de comer o tengo deseos sexuales pero me conviene realizarlos de esta manera o de otra o de otra o de esta o de otra no se ve impedido a realizarlos de una forma tan impulsiva tan inmediata como en otras especies sino que puede desarrollar procesos que impidan o que o que provoque un retraso de la satisfacción porque a esa persona le interesa ese retraso por X causas o por X razones por tanto la necesidad y el deseo sobre todo la necesidad no se satisface igual en que los animales pero el deseo por supuesto podemos decir que el deseo es una es una es propio de los seres humanos mientras que la necesidad es propia de las demás especies bien este es otro punto que quería decirles ahora quisiera entrar en el tercer punto yo lo titularía el viaje interrumpido el viaje interrumpido ¿qué es lo que ha pasado ahora? ha habido una crisis hay una crisis habíamos emprendido un viaje un viaje que para mucha gente sobre todo la gente que vive en los países digamos que vive mejor era un viaje no digo para todos eso sería un insulto a aquellas personas que que realmente no han tenido posibilidades o muy pocas posibilidades incluso en los países más desarrollados pero sí digamos que ha habido unos años de bonanza en muchos países pero ha habido esta crisis tan tremenda y entonces ese viaje que habíamos iniciado a lo mejor en un buen vehículo con una serie de condiciones relativamente buenas queda interrumpido o queda realmente si no interrumpido queda en unas condiciones muy distintas tenemos el fenómeno el fenómeno económico que condiciona otros muchos fenómenos de tipo personal de tipo relacional de tipo familiar es decir de tipo social entonces entonces ¿qué ocurre? ocurre que tenemos que ajustar la satisfacción de nuestras necesidades la satisfacción de nuestros deseos la satisfacción de nuestras demandas a esta nueva realidad y esto nos exige como ya decía en el vídeo anterior un trabajo psíquico digamos especial un trabajo psíquico mucho más elevado mucho más grande mucho más importante ¿por qué? porque esa relación que existe entre el deseo la necesidad y esa realidad a ser la realidad más dura y más exigente tiene más dificultades para satisfacerse y por tanto nos exige pensar mucho más de qué manera vamos a satisfacer ese deseo pensemos por ejemplo en una persona que ha quedado en el paro y que antes tenía un trabajo que tenía un sueldo relativamente digno aunque no fuera abundante pero bueno un sueldo que le daba para vivir si no muy bien pero bueno con cierta con cierta comodidad bien resulta que esa persona se queda en el paro quizá al principio tiene unos meses de paro un tiempo de paro sigue cobrando un sueldo pero llega un momento en que eso se acaba esta persona tiene que empezar a activar su mente para pensar bueno y ahora qué voy a hacer esto exige exige una serie de procesos intelectuales una serie de procesos cognitivos una serie necesidad tenga que adecuarse a esta nueva situación cosa que no es fácil porque claro aquí no se trata solamente de no tener una economía mejor o tener una economía más limitada sino que se trata de que eso afecta a toda su personalidad afecta a su autoestima afecta al concepto que esa persona tiene de sí mismo porque quizá empieza a verse no normal porque un trabajo normalmente da una sensación de normalidad de llevar una vida normal una vida más o menos similar a la que llevan los demás pero si ya te quedas un poco fuera de juego como excluido de algunas cosas puede empezar un proceso en el cual estás como viéndote a ti mismo también de una forma distinta y a veces de una forma peor el otro día escuchaba en la televisión algunas estadísticas diciendo que aquí en España el consumo de tranquilizantes había aumentado un 30% en el último año en la última temporada y esto debido a la crisis debido a que esta situación económica está afectando a la personalidad de muchas personas bien entonces ese viaje ha quedado interrumpido y nos exige un esfuerzo intelectual un acomodar el proceso primario como decía en el video anterior al proceso secundario un esfuerzo especial esto esto no es fácil esto no es fácil y exige como digo una activación de nuestra capacidad yo creo que aquí hemos de no llevar este peso solos procurar compartirlo con amigos con familiares procurar encontrar nesos a través de los cuales podamos realmente descargar un poco ese peso esa angustia que podemos sentir ante una situación así bien paso a otro punto podemos tener podemos tener de esta crisis un concepto equivocado un concepto muy miope y yo creo que no es bueno para resolver esta crisis tener un concepto miope de la crisis la crisis no es una cosa que haya sucedido ahora esta crisis si queremos establecer unos antecedentes viene desde muy lejos de muy lejos el hombre moderno empezó en el siglo XIX por poner un momento empezó a sentir una euforia tremenda cuando empieza el capitalismo industrial a pesar de que hubieron muchas luchas entre los obreros que venían del campo y venían de la vida rural y de la vida gremial a trabajar en las fábricas a pesar de que hubieron mucha lucha en la medida en que los trabajadores cada vez se reunieron mal y pudieron tener una fuerza y quisieron reclamar unas condiciones mucho más dignas en las fábricas y en las industrias pero a pesar de todo eso fue habiendo más riqueza y fue habiendo una vida digamos en muchos países mejor y se creó así como una especie de conciencia colectiva conciencia de que habíamos entrado en un momento de la historia en el que a través del progreso a través de la ciencia a través de la máquina a través de tantos y tantos y tantos avances que tenemos diariamente la luz el teléfono las carreteras la atención médica las vacunas etcétera etcétera habíamos entrado en un progreso indefinido un progreso siempre en ascensión que nos iba a llevar a una especie de mundo feliz y mundo maravilloso yo creo que esto era algo que era compartido de alguna forma por mucha gente por lo menos en ciertas en en cierta en Europa o en Estados Unidos aunque en otros países esa eso era mucho más complicado y mucho más difícil de pensarlo así pero bueno esto lo que quiero decir es que esta crisis esta crisis ha sido provocada ha sido provocada porque realmente hemos creído que podía haber un progreso indefinido y un mundo feliz algo así como como el cuento de la lechera como el cuento de la lechera entonces entonces resulta que viene una crisis como esta viene una crisis como esta y derrumba toda esa toda esa especie de mundo que habíamos creado en nuestra mente y normalmente no estamos preparados para abordar una cosa así sobre todo en ciertos países que durante muchos años han tenido un progreso con altibajos pero un progreso caído en ascenso caído en ascenso pero esto no es sólo obra de unos señores muy malos que los hay por supuesto y que están provocando con su digamos con su manipulación del dinero están provocando esta crisis esto también es obra de algo que hemos hecho entre todos por una especie de irresponsabilidad colectiva unos tienen más responsabilidad que otros pero hay una irresponsabilidad ¿por qué? porque quizá no nos hemos dado cuenta no nos hemos dado cuenta que que tenemos que cuidar este mundo que no podemos hacer con este mundo cualquier cosa que tenemos que tener una responsabilidad y que por tanto no podemos pensar que hay por ahí unos señores que van a venir a solucionarnos las cosas que van a tener una serie de es así como que a veces nos comportamos como niños a veces pensamos que los gobiernos los políticos son como una madre todopoderosa que va a tener solución para todas las cosas de nuestra vida no es así no es así no puede haber los políticos no van a tener una solución para todas las cosas de nuestra vida nosotros tenemos que hacernos responsables de la sociedad de la sociedad en que vivimos para realmente ofrecer soluciones a todos los problemas que la vida nos presenta y por tanto no podemos esperar esa salvación como niños que esperan que su mamá venga y se lo solucione todo por tanto aquí tenemos una especie de causas de esta crisis lejanas lejanas evidentemente la situación es muy compleja es muy compleja desde el siglo XVIII digamos desde la ilustración hasta ahora han pasado muchísimas cosas han pasado muchísimas cosas la forma de 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 estructuras económicas que tenemos son indudablemente estructuras capitalistas las estructuras capitalistas esto ya lo decía Carmar y supongo que la mayoría de la gente está de acuerdo buscan el beneficio el beneficio evidentemente tenemos que crear otras estructuras que busquen sobre todo el desarrollo de las personas por encima del beneficio por encima del beneficio y estas ese tipo de sociedad que busque eso tenemos que crearlo entre todos no está creado tiene que haber una sociedad poscapitalista esta sociedad no es la última de las la última de las formas posibles de organización que tenemos no han habido otras antes muy diferentes a esta y van a haber y deben haber otras después que tenemos que organizar entre todos y tienen que ser mejores que esta y una sociedad mejor que esta debe ser aquella que ponga como objetivo prioritario y fundamental el desarrollo de los individuos tanto en su sentido personal como en su sentido en su vocación social esta es la sociedad que tenemos que crear esa sociedad evidentemente satisfará mejor mucho mejor los deseos las necesidades y las demandas de las personas y todos estamos llamados a ser seres responsables para crear esa sociedad bien pues espero que estas ideas les ayuden un poco aquí en España que estamos en verano deseo a todos que pasen un feliz verano y en otros países de Hispanoamérica que evidentemente ahora no es verano pues que tengan un buen invierno bien y nada más muchas gracias por su atención y hasta hasta el momento ¡Gracias!